bueno pues os enseño un poco cómo funciona este reloj Amazfit que está muy bien yo vengo de un Honor Magic Watch que no está nada mal pero es que este es una pasada fijaos primero que reacciona muy bien siempre reacciona un poquitín lento el Magic Watch era más rápido pero sin embargo el Magic Watch se encendía muchas veces sin querer este haces el gesto y se enciende está muy bien le cuesta un como medio segundo encender pero es menos sensible y me gusta más fijaos si tiramos para la derecha tenemos aquí las actividades la frecuencia cardíaca pronóstico el tiempo que ahora mismo no tengo claro está grabando el teléfono puedes poner música y se escucha desde desde el propio reloj se escucha la música configurar las alarmas también puedes hablar con Alexa pero claro ahora está el teléfono grabando ya no funciona pero es muy curioso que puedes darle órdenes a Alexa para para hablar creo que con un android va mejor con el iphone a veces falla está está muy completo este reloj lo que más me gusta es que le dura como cinco días fácil la batería con muchas notificaciones vibración alarmas yo no lo uso para deportes pero si las notificaciones también se ven los emoticonos porque aquí se ven se ven aquí emoticonos en las aplicaciones está muy chulo la verdad que está está bien conseguido la pantalla tiene muy buen brillo y muy buena resolución es comodísimo que no pesa nada y mide muy bien algo que no me gusta la correa por ejemplo la correa es bastante flojita esto es simplemente una cinta que ni siquiera tiene un enganche para que se quede fija en su sitio entonces esto no me ha gustado mucho le buscaré otra correa pero por lo demás estoy encantado